Las sorpresas ya entrados en gastos, pues vamos con la primer sorpresa un poquito más fuerte de la noche. Señoras y señores, tenemos un gran invitado, el caballero de la banda para todos ustedes. Así que quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso al señor, al señor Germán. Fuerte el aplauso, Germán Lomero. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, familia. Arriba las manitas que se miren el ambiente mexicano. Y un viento bonito de las mujeres, por favor. Allá arriba, gracias. Gracias, familia. Gracias a los senadores. Gracias. 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 señores. Gracias.